Nos vamos en vivo ahora al partido americano. ¿Qué novedades, Ariel? Está hablando una de las delegadas, la escuchamos. ...la represión a nuestras familias. Hacemos responsable al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a su jefe de gobierno, Mauricio Macri, de todo hecho de violencia que ocurra en esta ocupación pacífica. Denunciamos la responsabilidad del gobierno en esta situación por el incumplimiento de la ley 1770 de urbanización de la Villa 20. La grave crisis habitacional de nuestras familias y el alto valor de los alquileres suben y viven hacinados entre 7 y 8 personas en una habitación. No nos deja otra alternativa que vivir en esta tierra supuestamente contaminada. La que nos lleva a esto es nuestra necesidad. Nos organizamos para avanzar en la autoconstrucción de manera pacífica y ordenada sin la ayuda del gobierno. Solicitamos el archivo de la causa penal y la no persecución por parte de la justicia penal a nuestros delegados representantes. Eso es todo. ¿No van a ir entonces a reunirse con el juez? ¿No va a haber un diálogo? ¿Por qué decidieron no ir a la reunión con el colegado? Esperen, esperen. Ya la compañera, acá la compañera de ustedes, por respeto, fue la que me preguntó primero por qué no fuimos a la reunión hoy. Ahora yo le voy a contestar, yo le voy a contestar por qué no fuimos a la reunión. Porque lo que están diciendo todos mentira. A esa reunión nunca, nunca se nos invitó a ningún delegado acá. Ahora, si ustedes pueden hacer un paneo atrás mío, están todos los delegados acá atrás, están ahí, están acá. Y la decisión que están tomando en este momento, la están tomando sin ningún representante del predio y de la gente que estamos acá, que somos más de mil personas, gente embrazada, chicos discapacitados, menores de 18 años, gente grande y hay gente joven también. Es todo con un solo propósito, que es que lograr la recuperación de estas tierras para nosotros. Temen un desalojo compulsivo ustedes. Ahora, yo lo que quiero decir, que quiere bien en claro, que nunca fuimos invitados a esa reunión. Que es toda una mentira, que los que están reunidos en esa reunión son ellos nomás. Y la decisión que tomen, que tomen su consecuencia y que se hagan cargo de la responsabilidad que van a tomar. Porque del predio nosotros no lo vamos a mover, no vamos a reprimir, no vamos a incentivar a la violencia, pero no nos vamos a ir, gente. Otra cosita más quiero. Esto ayer yo lo presenté a todas las cámaras a la noche. Y sin embargo, vi dos medios nada más que lo mostraron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo muestran todo? Acá, ahora te explico, acá engañaron a la gente ayer diciendo que los que salían le daban un plan durante 6 meses para que se vayan a quinar entre 2.000 y 3.000 pesos durante 6 meses. También le dijeron que iban a hacer departamento y en un futuro de 2, 3 años le iban a dar una vivienda saliendo a firmar. Y sin embargo, este papel dice, gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se deja constancia, ponele, no un suponer, fulanito de tal, número de N.I. tanto ha sido incluido en el censo llevado a cabo en el marco del acuerdo de mediación celebrado el día 26 de febrero. Escuchen bien esto, en la causa número 2.287, inciso 1, insurpación de juzgado penal contravencional, o sea que todo aquel que salió ayer fue engañado y automáticamente se involucró en una causa. ¿Me entienden lo que digo? Yo pienso que me entienden, ¿no? Vos al dar tus datos y al dar tu número de N.I., ellos automáticamente se involucran en una causa contravencional. Bueno, por lo que estamos viendo y escuchando está trabadísima esta situación. Suponíamos que después de las 9 de la mañana de hoy iba a haber algún tipo de solución, Ariel. Bueno, estamos esperando a nuestro compañero Ariel Lima que se encuentra trabajando durante todos estos días en el lugar. Sí, Alejandro te escucho, sí. A ver si nos podés traducir un poco la situación, lo que estás viendo vos en este momento. Me parece que está, como decía Patricia, trabadísimo la situación y se genera un clima de mucha tensión. Absolutamente, porque más allá de las reuniones que se están llevando en sede judicial, hay diferencias entre los ocupantes, ahí se estaba delineando muy bien y separando los que se anotaron en el censo y este papel con el que este ocupante denuncia que se han involucrado en la causa al pedirles número de documento. Bueno, todas estas diferencias hacen que la negociación esté trabada, esté estancada, hay una parte de los ocupantes, algunos representantes que fueron a la reunión, pero que no están avalados por la totalidad de los ocupantes de aquí. Bueno, aquí sigue denunciando este papel que se hizo firmar ayer por intermedio del gobierno de la ciudad. Gracias, Ariel. Volvemos y llega a haber novedades y seguiremos informando acerca de esta situación en las próximas ediciones. Gracias.